Con un hombre, con un hombre dueño de todo esto, vea. ¿Qué no más hay aquí? ¿Qué no más hay aquí? Buenas, gracias de estar acá Mario. Realmente es un complejo deportivo. Estamos, gracias a Dios, avanzando. Ya lo tenemos en camino a un resort. Por lo general hablas de resort siempre en playa, pero nosotros queremos hacer algo diferente, que sea algo con la naturaleza, ¿no? Estamos entre ciudad y campo, estamos a cinco minutos de la ciudad. Pero nosotros tenemos 20 años ya en el mercado, en todo lo que se refiere a lo deportivo. Tenemos en la actualidad 13 canchas de fútbol. ¿Cuántas? 13 canchas de fútbol, que no lo tiene cualquier... Normal, la cancha normal. Naturales, ¿no? Sí. Naturales, en las cuales hay pequeñas, grandes, tenemos una cancha sintética. Y tenemos todo lo que un equipo requiere como un centro de alto rendimiento. Es decir, que aquí los equipos vienen ya, desde Liga de Puerto Viejo, la mayoría de equipos, a hacer pretemporadas y a hacer concentraciones. Gracias a Dios, tenemos ya la visita en este año, que a Liga la tenemos en la Serie A. A todos los equipos de la Serie A están viniendo a visitar. Es decir, los equipos grandes, Nacional, Liga de Quito, Barcelona, MLE, tenemos para que todos ellos estén presentes. Entonces, todos estos equipos están viniendo acá a concentrarse. Y lo bonito de todo esto es que se llevan los mejores comentarios, ¿no? Y sobre todo la atención que ellos tienen, las cosas que nosotros les brindamos. Entonces, eso nos da fuerza para seguir adelante. Que es verdad que de repente tenemos un poquito de problema ahora, y no solo yo, sino que todo el sector turístico, lo que hacemos, lo deportivo. Pero yo creo que esto nos va a sacar más fuerza para seguir adelante. Yo estoy convencido que esto pasará. Ya pasamos una tormenta que fue el terremoto. Pudimos salir adelante y de esta yo creo que vamos a salir, gracias a Dios. Yo creo que simplemente es una pausa. Es una pausa para seguir adelante con esta clase de cosas que nos hacen más grande a nuestra provincia, a nuestra ciudad. Ahora más que nunca estamos en el Bicentenario de Puerto Viejo. Qué bonito. Si ves tú, hemos hecho este campeonato de fútbol, tenis, justamente en eso para no dejar. Porque nosotros como Bifersa nos hemos acostumbrado en todo el año a hacer campeonatos. Nosotros tenemos una visita normal, te digo, una visita normal de 2.000 a 3.000 personas por los campeonatos que hacemos. Tenemos cerca de 20 campeonatos durante todo el año que nosotros hacemos. Encenios, másteres, infantos juveniles, de empresas, instituciones, colegios profesionales. Le damos un espacio a cada persona. Pero queremos ir más allá. Ahora tenemos este resort, piscinas, tenemos dos piscinas, gimnasio. Es completísimo. ¿Tiene habitaciones? Sí, exactamente. ¿Cuántas habitaciones? Tenemos 54 habitaciones para unas 110 personas que se queden hospedadas. Un restaurante de primera, juegos infantiles, gimnasios, zonas de masaje, hidromasaje, sauna, jacuzzi. ¿Aquí venden comida? ¿Ahorita venden comida? Sí. ¿Qué comida hay ahorita? Por lo general se maneja comida criolla, comida de acuerdo a la presencia. Yo tengo hambre. ¿Dónde está? Pero, le digo, lo bonito de todo esto es que la gente viene, se divierte y se siente contento, ¿no? Que es una de las cualidades que Bifersa tiene aquí en Porto Viena. Ah, ya digo, ¿y cómo se logra aquí? ¿Ves? Aquí está el guacán, ¿no? Y si ves hacia la parte de allá tenemos más tipo Disney, donde ves con piscinas, dragones, todos juegos de aguas con colores. Entonces, la diversión realmente aquí es familiar, no solo en los deportivos, sino que la gente viene a recrearse, ¿no? Lo que es lo que nosotros tratamos de llevar. Lo mejor de Porto Viena, lo mejor de Manaví, ¿no? ¿Ah? Y tratamos de ser, yo creo que tenemos esas ganas de trabajo, esas ganas en el Manavíta, el Porto Viense. Eso es lo que es más que... Oye, si no son departamentos, están preocupados. Si tú vienes, la mayoría, no, sobre todo, ya te digo, tenemos ahorita una buena demanda, sobre todo, son para los equipos de fútbol que vienen a hacer sus concentraciones, todos los fines de semana. Los equipos que se te quedan concentrados acá los fines de semana, es más, tú recién llegas, si no te has dado cuenta, pero irás conociendo todas las instalaciones, porque tenemos... El que viene de acá tendrá todo completo, ¿no? Veo aquí, mi pana. Gracias, gracias. Está bonito aquí, ¿no? Claro, es un lugar donde está. Ya te digo, estamos entre la ciudad, estamos entre la ciudad y el campo. A cinco minutos de Porto Vieju. A cinco minutos de Porto Vieju, la gente que nos rodea, es lo que se podría manejar. Lo hacemos hasta la parte de los niños. La seguridad, sobre todo, si tú viste desde la entrada, es un lugar totalmente privado, le puedes dejar tu carro sin ningún problema. No tenemos problemas, ya te digo, ahora, con esto de la pandemia, tratamos de hacer que las cosas se manejen mucho mejor, pero es lo que se maneja. ¿Cómo pasa que este es el lugar donde está? ¿Dónde está? Hola. Mónica, la persona, la... Mónica, la dura. Hola. Hola. Sí. ¿Tienes una llave, tuya una habitación? La siento, doctor. Para estar después, la parte de arriba también se maneja. ¿Tienes una llave, tuya una habitación? ¿Tienes una llave, tuya una habitación? Buenas tardes, oye, vea, el restaurante, el comedor. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Qué fue, ñaño? Es que estás inteligente, dice, hermano. Ya vengo aquí, espérame nomás ahí. Ya vengo. Oye, ¿ves? Vienes para pasar con tu pareja. Vea eso. Pero eso puede venir cualquier día, cualquier persona. De acuerdo. Cuando tengamos equipo de fútbol, a veces tenemos equipo, ya te digo, que se concentra, pero... Vea eso. Ni parece, ¿no? Estamos, ya te digo, entre la ciudad, campo y un lugar donde puedes, sobre todo, las tranquilidades públicas, ¿no? Yo recién conozco tú de aquí. No habías venido por aquí. No, no. Ahí está la piscina. ¿Cuántas piscinas tienes? Hay dos piscinas grandes. Incluso ya me llevo a tapar con los jacuzzis. Dos piscinas grandes, ¿no? No habías venido. interests a la casa de la salsa. Acá va YouT... Ro FM. Con razón, ¡que te va a quedar aquí, por moreno! No harás que. Aquí va a quedar, pues, gracias, على TVensa. También va a quedar. También da bacán. Y vamos. Nos vamos por la taja. De la cabeza PB, para acaba. Vamos por nueva cámarra. No desde luego. ¿No vas a emprender? ¿Quiere ganar? Qué le ganaron? Agua Saveria Ya mismo en Coyoa Ahí en Coyoa, ya apetite Estamos en el río, gracias Cúmate de agua Aparra, ahí está que estoy en Coyoa Para acá Así que no había estado por acá No, no, no Yo escuchaba, nomás que no andaba En un área con aire como tipo discoteca Para reuniones sociales Y todo con aire No, está echado para donde hay un asiento Bueno Alzauna Vénganse los dos alzauna No, no No, no, no Cuidado, más Va un poquito todavía No, ya es la piscina Vean ustedes A ver si me averiguo A ver si me averiguo A ver si me averiguo Usted que está en la parte baja A ver qué pasó No, todavía está ahí algún reclamo Ahí por parte de De que me averiguo 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 Cuarta familia, ¿cuál es la media suya? ¿Estamos? 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 ¿Estamos?